Incluso durante la Primera Guerra Mundial, los médicos se sentían obligados a sentarse impotentes viendo cómo sus pacientes morían de tuberculosis, cólera o neumonía. Finalmente, en 1928, el científico inglés Alexander Fleming cambió el mundo cuando descubrió que un moho, que había crecido en un cultivo de su laboratorio, había matado a todas las bacterias que había a su alrededor. Había descubierto la penicilina. Este extraordinario medicamento, el primer antibiótico, acabaría con muchas de las enfermedades más temibles del mundo. Pero desgraciadamente resultó inútil contra la tuberculosis. Cuando finalmente se encontró una cura para la temible enfermedad, la controversia que rodeó su descubrimiento se convertiría en una horrible batalla por la fama, el dinero e incluso el premio Nobel. La historia comienza de forma inocente en un pequeño laboratorio agrícola de la Universidad de Rutgers, en New Jersey. El personaje principal era un inteligente pero tiránico inmigrante ruso llamado Selman Waxman. En aquellos días existían el profesor y equipos de investigación, como en Europa. Y todo el mundo respetaba al profesor que dirigía todos los proyectos. Era como un dios y todo el mundo le debía respeto. Waxman perseguía la obsesión de su vida, estudiar los microbios del suelo. Y lejos de buscar medicamentos maravillosos, su misión era mejorar la agricultura. Pero con el descubrimiento de la penicilina, vio el futuro. Waxman quedó muy impresionado al saber de la penicilina, porque funcionaba, y pensó, vamos a enseñar a esos ingleses. Estaba convencido de que la cura para la tuberculosis y otras enfermedades que la penicilina no podía erradicar, se encontraba en el mismo suelo que había pasado la vida estudiando. Él y su equipo comenzaron una larga y tediosa búsqueda. Lo que intentaban hacer era aislar diferentes tipos de microorganismos que produjeran una sustancia química que matase a otros microorganismos. Un grupo de alumnos graduados trabajaban en el laboratorio de Waxman, y dos de ellos tendrían un papel esencial en lo que estaba a punto de ocurrir. Uno se llamaba Albert Schatz. Albert Schatz era claramente un alumno graduado muy trabajador. A menudo se quedaba tarde por las noches o dormía en el laboratorio. Lo investigaba todo, sin importar lo que fuese. El otro graduado era una joven llamada Elizabeth Bugy. Mi madre trabajó mucho para Waxman. Ella era su técnico jefe y una persona sumamente ordenada y meticulosa. En aquel tiempo, en los años 40, no había muchas mujeres trabajando en el campo científico. Waxman y sus alumnos pasaron los tres años siguientes investigando nuevos antibióticos. Finalmente, en 1943, tras miles de experimentos, Albert Schatz descubrió que un moho llamado Streptomyces griseus era capaz de matar al germen responsable de la tuberculosis. Y a partir de él, aislaron un medicamento al que llamaron Streptomycina. El equipo de Rutgers no cabía en sí de júbilo y enseguida publicaron un artículo anunciando al mundo su descubrimiento. En aquel artículo se mencionaba a tres personas, Selman Waxman, que era el jefe de laboratorio, mi madre y Albert Schatz. Los tres son reconocidos como descubridores de la Streptomycina. Pero casi antes de que se secase la tinta de su publicación, el milagroso descubrimiento se vio envuelto en una gran controversia. Realmente, mucha gente desconoce gran parte de lo que había tras toda esa historia, que acabó siendo una de las más tristes de la investigación. El primero de una serie de cuestionables acontecimientos que rodean el descubrimiento ocurrió casi inmediatamente. Solicitaron una patente junto con Merck para hacerse con los derechos de este medicamento, ya que pensaban que tendría alguna importancia clínica. Los nombres que figuraban en la patente eran Selman Waxman y Albert Schatz. Faltaba el de Elizabeth Bugy. Solo hablo de ello una vez que contó a mi hermana que ambos hombres le habían pedido que renunciara a su derecho a la patente y firmase un documento asegurando que no tenía nada que ver con el descubrimiento de la Streptomycina. Y la razón, según mi madre, es que ambos le dijeron que al ser mujer, pronto se casaría y tendría hijos, dejando el campo de la investigación para siempre, por lo que su reputación no iba a ser tan importante. Ella firmó el documento, por eso su nombre no aparece en la patente. De ese modo solo quedaban Waxman y Schatz. Y cuando parecía que el éxito de la Streptomycina sería enorme, ambos se prepararon para hacerse ricos. Sin embargo, en 1946, en un acto de aparente desinterés, Waxman propuso a Schatz donar los derechos a la universidad. Al principio, la idea era donar los frutos de los derechos de la Streptomycina a una nueva fundación de la Universidad de Rutgers. A Albert Schatz se le pidió renunciar a sus derechos de patente a favor de la Fundación de Investigación de Rutgers. Y lo hizo de buena gana. Schatz lo hizo creyendo que Waxman había hecho lo mismo. Lo que pasó es que una parte de ese dinero fue a parar a Waxman. Al parecer, Albert Schatz lo averiguó y se disgustó mucho. En 1950, demandó a Waxman por el dinero que estaba recibiendo. Waxman se lo tomó como una afrenta personal y el asunto se convirtió en una reñida batalla judicial. Nunca nadie se había enfrentado a él respecto al descubrimiento de algo en particular. Y Albert Schatz simplemente dijo, yo descubrí la Streptomycina y estoy en la patente. En su declaración, Waxman argumentó que Schatz no fue el co-descubridor de la Streptomycina, sino uno de los muchos alumnos que resultó estar presente al final. Schatz fue descrito por Waxman y algunos otros como una persona descontenta, excéntrica y de personalidad inestable. Algo bastante injusto porque, en mi opinión, se merecía el mismo reconocimiento en el desarrollo de la Streptomycina. Schatz salió victorioso. En un innovador veredicto, Waxman fue obligado a reconocerlo como co-descubridor del medicamento e indemnizarlo con 125.000 dólares más los derechos de la patente. El tribunal también dictaminó la compensación económica a todos aquellos trabajadores asociados con el descubrimiento. Mi madre fue una de esas personas que recibieron el 3% de los derechos. Aunque su nacimiento quedó empañado por la codicia y el escándalo, la Streptomycina logró salvar incontables vidas. Era el mayor asesino que el mundo había conocido y finalmente había medios para atacarlo, algo que muchos jamás habrían creído posible. Al final, aquel hecho pareció eclipsar la controversia del principio y en 1952, Selman Waxman y solo Waxman fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina. Refiriéndose al trabajo de toda una vida y el descubrimiento de la Streptomycina, el Comité Nobel afirmó, como médicos, lo consideramos uno de los más grandes benefactores de la humanidad. Tras seis meses de medicación diaria, Christopher vuelve a ser un saludable niño de dos años. Pero el misterio no llegó a resolverse. Los investigadores no fueron capaces de identificar al portador. No obstante, hasta que se descubra una vacuna segura y eficaz contra la tuberculosis, ellos siguen siendo la última y mejor defensa contra la propagación de esta terrible enfermedad. ¡Suscríbete al canal!